Bajo un sol inclemente Nació esta tierra y su gente Te forjaste tan gloriosa Entre montañas tan hermosas Eres más que riquezas Eres bondad y dobleza Tierra de fe y esperanza Para los sueños de su gente Viva Calama señores Tierra de esfuerzos y amores Cantaremos, danzaremos Una sola vos seremos Calama de mis amores Levantemos corazones Cantaremos, bailaremos Una sola vos seremos Son los pueblos de tu ciudad Que hoy también te saludan Ellos también te dan vida Tierra de fe y alegría Esta eres tú, tierra mía Llena de paz y alegría Por eso hoy te cantamos Todos juntos como hermanos Todos juntos como hermanos Viva Calama señores Tierra de esfuerzos y amores Cantaremos, danzaremos Una sola vos seremos También son los estudiantes Micreros y comerciantes Los que limpian por tus calles La fuerza de tus mujeres Con la magia de tus culturas Mientras pueblos hermanos te saludan Con falsas y tradiciones Llenan tus calles de colores Viva Calama señores Tierra de esfuerzos y amores Cantaremos, danzaremos Una sola vos seremos Calama de mis amores Levantemos corazones Cantaremos, bailaremos Una sola vos seremos Cantaremos, bailaremos Tecorgio classic Increase Que C C No C C T C C C C C Gracias por ver el video.